Música Bien pues ya estamos, soy Juan Carlos Vilchis, Genovés, muchas gracias Buenos días, desde México para el mundo, estamos ante la presencia del doctor Guillermo Flores Flores quien precisamente le envía saludos a su hija la doctora Alejandra Flores, tiana Alejandra Flores Flores está allá en Alemania en la cuarta potencia, en Blackford, así se pronuncia doctor Frankfurt, Alemania Pues sí, efectivamente estamos transmitiendo para todo el mundo y pues el doctor Flores nos quiere hablar algo sobre la audiencia inicial en el ámbito jurídico, doctor En particular el tema es bastante interesante porque generalmente va a iniciar todos los procesos penales en el nuevo sistema penal acusatorio La importancia de la audiencia inicial es tal que debe fortalecer el inicio de cualquier proceso judicial dado que debe tener un contenido tal que demuestre que verdaderamente existe un delito que existe un probable culpable y que existe fundamentalmente una víctima Esta combinación obviamente es como el tronco de un árbol a partir del cual se van a derivar otra serie de circunstancias como cuáles como la investigación como la investigación desformalizada que vamos a llevar a cabo antes de llevar ante un juez los elementos con los cuales vamos a solicitar nuestra audiencia inicial de imputación Si tenemos la suerte de convencer al juez y además de esto lograr la vinculación a proceso posteriormente vamos a iniciar otro tipo de investigación que ahora va a ser una investigación más formal y que cuando se agote esta investigación nos va a dejar en la capacidad de poder solicitar una acusación ¿Qué cosa hace la acusación? Bueno, la acusación va a depurar todos los elementos con que iniciamos la imputación y la vinculación a proceso y nos va a perfeccionar muchos elementos de investigación que nos van a permitir, si nosotros somos Ministerio Público solicitar una acusación de una persona en la que nosotros tenemos la posibilidad de que ha cometido un delito y de que ha perjudicado a otra persona Al mismo tiempo, en este momento vamos a solicitar también pues desde luego la clasificación jurídica que la clasificación jurídica puede modificarse si el juez de la causa considera que debe llamarse de otra manera o que reúne otros procedimientos bueno, pues el juez de la causa puede reclasificar el delito También en este momento vamos a mencionar quién acusa quién acusa a la persona que nosotros tenemos como indiciado y desde luego vamos a ver la manera de la cual beneficiemos a la víctima que está a la espera de que se le corrija el daño que se le ha causado Como pueden ver ustedes, la audiencia inicial es un mar de riqueza impresionante como todo nuestro sistema penal acusatorio que ya ven ustedes que se acompaña de más de 33 audiencias una buena parte de estas 33 audiencias cuando menos 13, si no es que más se van a aplicar o se pueden aplicar en el momento en que nosotros llevamos a cabo la imputación de la persona que consideramos que es el probable causante de un hecho que la ley considera como delito Esta riqueza entre filosófica, académica, cultural, jurídica, social sobre todo tiene que ser manejada con la mayor capacidad tanto por el ministerio público como por el defensor ya que el defensor también estas etapas son básicamente de investigación y el defensor también puede investigar es más, debe investigar debe tener lo que se llama la teoría del caso para que pueda orientar el movimiento ya sea de la defensa de su representado o en su caso de algún delito nuevo que pudiera sobresalir durante el curso de la investigación En nuestro medio ustedes recordarán que a partir del año 2008 se inició la reforma del sistema penal mixto que teníamos anteriormente y a partir del 2008 estamos trabajando de una manera variable en todos los estados de la república algunos más, algunos menos algunos iniciaron antes algunos iniciaron después pero entre todos estamos trabajando la reforma del 2008 para poder implementar en su totalidad el sistema penal acusatorio en nuestro medio Se preguntarán ustedes ¿era necesario este cambio? La respuesta es indudablemente que sí Si recordáramos un poquito lo que nos dice la teoría del delito antes de 1800 cuando solamente teníamos el derecho natural veíamos que el desarrollo jurídico del análisis de los delitos era bastante rígido solamente había delito y pena no había oportunidades de pagar una fianza no había oportunidades de demostrar inocencia no había oportunidades de defensa alguna y eso hizo que a partir del año 1800 se empezara a desarrollar lo que conocemos como el sistema clásico dentro de la teoría del delito donde ya se lucha un poquito por la defensa y los derechos del imputado estos van creciendo después con los llamados neoclásicos en los que desarrolla el pensamiento de Emanuel Kant Emanuel Kant determina muchos aspectos interesantes para poder determinar la culpabilidad de las personas después de esto nos seguimos hasta 1906, 1910 con la teoría de los finalistas que ya incluyen varios mecanismos de defensa que ya incluyen una buena cantidad de pruebas para demostrar los hechos y que después para 1970 se consolidan con los trabajos de Klaus Roxin y de Gunther Jacobs principalmente que todavía vive todavía vive es cierto y que estuvo aquí en Chiapas en la escuela de donde somos alumnos mi querido doctor Vilchis eso usted lo sabe perfectamente claro y por cuestión de para no entremezclar conceptos ni nada de eso y ojalá que el doctor Vilchis nos dé otra oportunidad sería bueno claro que sí doctor sería bueno continuar con estos conocimientos a partir de la teoría del delito que en cualquier momento podremos desarrollarla para poder entender de buena manera cuál es la riqueza de la imputación de la formulación de la imputación en la audiencia inicial del nuevo sistema penal acusatorio muchas gracias a usted doctor Guillermo Flores Flores gracias por ver el video CC por Antarctica Films Argentina